...como un ladrón. Él es de todo lo que es Meli. Meli lo acusa a la familia de que... ...la que se ha traído medio millón de pesos. ...una cuenta de ciento y pico. ...y ha declarado, hay que negarlo. Llega usted la declaración de que usted está en el año de la prensa. ...como con mi vida, porque da hasta para matar. ¿Quién es que te está acusando? Su madre. ¿Usted no lo va a matar? Sí, su madre que lo paga. Él abusó de confianza a un dinero para una casa. Y yo, por la condición que tengo, soy sobreviviente de cáncer. Y estoy muy enferma de salud. Lo puse a él para que fuera pagándole a los trabajadores. Cumplió hasta el sol de hoy. Hasta que lo se llevó de los amigos y los programaron. Y el dinero... ¿Usted lo que quiere es que aparece el dinero? El dinero seguro y lo tiene. ¿Usted sabe? Diez mil dólares de una cuenta y de otra. ¿Qué es el dinero? ¿Y uno de los que? ¿Eh? ¿Este lo va a matar? ¿Y uno de los que viene? ¿Y no te da pena con tu madre enferma? ¿Sabes que el dinero se llama, pero ya me compro las ropas? Claro, porque hay que ser una cantidad de... Nosotros estamos procediendo como Movimiento Popular Comunitario. Él ha decidido llamarlo a nosotros para que lo entreguemos a la autoridad policial. Ustedes saben que él sustrajo medio millón de pesos de una hermana, que es un problema familiar, pero tenía un poco de miedo de venir a entregarse. Se lo estamos entregando sin ningún rango ni golpe por ningún lado, esperando de que todo se aclare, porque la verdad es que es una situación media dolorosa, mirando a su madre en el estado en que está, y todo lo que está sucediendo. Ojalá y que Dios nos colme de valor y que pueda ayudar, y que ojalá y ese dinero todavía esté conmigo, y que ese dinero que su hermana con un esfuerzo logró juntar para la casita, porque ojalá y que no haya un consejo, que aparezca algo, pero ustedes las autoridades ya en una investigación, ¿sabes? Está bien, él va a salir, llegó aquí, salvo y salvo, y de aquí va a salir salvo y salvo.